Segan todos bienvenidos chicos y chicas a esta guía rápida sobre Saber Este asesino que es muy fácil de usar y está bastante bueno de momento en el metagame Porque es simple de usar y tiene un daño bastante decente Vamos a comenzar, les voy a explicar como funciona Saber La pasiva de Saber dice que cuando realiza ataques a los enemigos La defensa física de los enemigos se reduce Cuando tu atacas a un enemigo ven que sale como un escudito roto arriba de la vida Eso significa que le reduces la defensa a ese enemigo que golpeaste Ya sea un tanque, combatiente, no importa, da igual, le reduces la defensa cuando lo atacas Ahora vamos con la primera habilidad la cual invoca 5 cuchillas alrededor de Saber Solo tienes que presionar el botón y las cuchillas saldrán automáticamente Obviamente las cuchillas hacen daño a los enemigos que alcancen Pero lo más importante es que puedes retraer estas cuchillas para que hagan daño de retroceso Por ejemplo, yo saco las cuchillas ahora y si golpeo a Leila Ven que las cuchillas regresan, eso aporta un daño extra Lo cual está bastante bien porque así las cuchillas hacen un daño adicional cuando golpeas a un enemigo Y la segunda habilidad es muy simple, solo es un pequeño salto que te puede ayudar a escapar Esta habilidad no hace daño, o bueno, no hace tanto daño Porque realmente no está hecha para eso Está hecha solo para el ataque sorpresa con la definitiva Y justamente la definitiva es este ataque que les voy a mostrar a continuación Salto, ulti, ven, esa es la definitiva Ahora pasa que si le haces daño con los ataques normales también le vas a hacer un daño extra Por las cuchillas Este sería el combo ideal con Saber Definitiva Y empezar a atacar con las cuchillas y los ataques normales Realmente es muy simple de utilizar La mejor manera de atacar con Saber es por sorpresa O sea, tú tienes que estar escondido en el monte Luego saltas, definitiva Y tiras habilidades para atacar al enemigo O puedes hacer todo lo contrario Puedes lanzar las cuchillas, el salto, la definitiva Y las cuchillas ya van a estar activas Eso es una manera de hacerlo Pero si quieres atacar totalmente por sorpresa Lo ideal sería salto, definitiva Y luego sacar las cuchillas Para que el enemigo no le dé tiempo de reaccionar Ahora vamos con la build de Saber Y es que ya la tengo preparada Zapatos de reducción de enfriamiento Para que tengamos las habilidades un poco más rápido Realmente las otras botas no le sirven mucho que digamos Así que estas serían las indicadas La espada de los siete mares para el ataque sorpresa Ya que este aumenta el daño cuando atacas por sorpresa El golpe del cazador El cual aumenta la velocidad de movimiento Cuando golpeas a un enemigo cinco veces Lo que ayuda mucho Ya que las cuchillas de Saber golpean constantemente El rugido maléfico También está buenardo por la penetración física Así si los enemigos llevan defensa Pues realmente la va a ignorar en un 40% Este ítem está muy bueno Ahora pueden optar por defensa Ya sea el escudo de Atenea por el tema de los magos O el resucitar Por si alguien te mata Esto te da la oportunidad de resucitar con un poquito de vida Pero también puedes optar por comprar un ítem Como el filo desesperante El cual aumenta muchísimo el daño físico Y por último Si o si un ítem de defensa Yo se los recomiendo realmente Porque sin defensa Pues la verdad que les va a ir un poquito mal Ya que Saber queda expuesto Así que así sería la build completa Con todos los ítems hechos Y tiene un daño bastante bueno Vean que la rubia está full build Y pues yo le puedo echar una definitiva Y pues le hace mucho daño A un personaje que de por sí aguanta mucho Así que está bastante bien Espero que lo hayan entendido Que les sirva esta guía Para sus futuras partidas clasificatorias Y yo me despido por ahora Les deseo mucha suerte Un abrazo enorme Y hasta pronto Un abrazo enorme Gracias por ver el video.